Muy buenos días. Bien, pues ganará en frialdad gran parte del país con la primera tormenta invernal que ya se gesta en el mar de Cortés, sur de Sonora y norte de Sinaloa. Por lo pronto, el frente frío número 11 se desplaza sobre los estados del norte y se prolonga a los mares frente a Texas y Tamaulipas, propiciando algunos novedos y lluvias ligeras. La masa de aire polar que lo impulse estará generando fuerte descenso de temperaturas y algunas nevadas en picos altos de la Sierra Madre Occidental y Oriental, así como efectos de norte con vientos helados y marejadillas en costas del Atlante del Golfo de México. Pueden esperarse hoy y en los próximos días lluvias de ligeras a moderadas en los estados del Altiplano, Centro y Pacífico Sur e intensas sobre el Istmo de Tehuantepec. El jet polar y subtropical estarán provocando tardes sentosas en la mitad norte del país y la baja fría se moverá desde Sinaloa, pasando por Durango mañana y miércoles y jueves en Coahuila y Texas. Así es que vienen cambios meteorológicos para varias regiones del país. En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados, dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nublados por la tarde. Por lo pronto la posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, pero no se descartan lluvias ligeras al final de la tarde o noche. Las temperaturas máximas rondarán los 31 cercano a las playas, 23 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima, 23 grados en zonas periféricas, 25 grados en centros urbanos. Así es que habrá amaneceres más frescos en los próximos días.